Famosos realizan nominación cara a cara. Poncho de Nigris dio dos puntos a Jorge Loza, pues considera que debido a que ha ganado varias veces la prueba de líder, ha estado con inmunidad y no ha salido nominado, por lo que quiere enfrentarse a él y conocer la decisión del público. Posteriormente le otorgó un punto a Bárbara Torres, pues considera que la lealtad todavía está del lado del equipo infierno. Luego fue el turno de Jorge Loza, quien otorgó dos puntos a Poncho y un punto a Sergio. Jorge le respondió a Poncho asegurando que también le gustaría medirse en él en el Zoom de eliminación. Ante esto, Poncho le pidió a Jorge que no aceptara la salvación de la Barbie Juárez, pues considera que él siempre ha manejado el tema de las mujeres y que Bárbara merece la salvación. Luego fue el turno de Apio, quien otorgó dos puntos a Jorge y un punto a Bárbara. Posteriormente y visiblemente nerviosa, la Barbie Juárez otorgó dos puntos a Wendy y un punto a Emilio. Al revelar los motivos, la Barbie aseguró que considera muy fuerte tanto a Wendy como a Emilio. Sergio Mayer le otorgó dos puntos a Jorge Loza, pues considera que no va a pasar nada, pues la Barbie lo va a salvar. Y un punto a Bárbara, pues sabe que es congruente y en este momento todavía se encuentra protegiendo al Team Infierno. Luego fue el turno de Emilio. En este momento, Galilea Montijo le reveló a los habitantes de la Casa de los Famosos que Emilio contaba con un beneficio otorgar un punto adicional a cada nominación, por lo que le otorgó tres puntos a Jorge Loza y un punto a Bárbara. Luego fue el turno de Wendy, quien decidió otorgarle los dos puntos a Jorge Loza, aunque le aseguró que no es nada personal, pues lo admira como buen jugador y reconoce que si ha llegado hasta este punto en la competencia es debido a sus buenas estrategias. Y un punto a Bárbara, pues considera que ya es momento de que se vaya a su casa por las fuertes crisis que ha tenido dentro del reality. Luego fue el turno de Bárbara Torres, quien aseguró que su nominación la cambió en ese momento y le otorgó dos puntos a Jorge, pues lo considera un buen estratega e incluso lo felicitó por eso. Y un punto a Apio. Finalmente fue el turno de Nicola y le dijo a Jorge que le daba los dos puntos, pues también quería medirse con él, pues considera que dentro del reality no ha podido o no ha tenido la oportunidad de ganarle en algún enfrentamiento. Y finalmente le otorgó un punto a Bárbara, pues considera que en este momento todavía el Team Infierno se está protegiendo. Al final los nominados de esta semana resultaron ser Jorge Loza, Bárbara Torres, Poncho de Nigris y Wendy Guevara.